Saludos, familia de latinos en pelota. Seguimos en nuestra cobertura especial desde el Fenway Park y tenemos frente a nuestra cámara a Willy Castro. Willy, muchas gracias y bienvenido. Gracias por tenerme. Willy, ¿cómo tú nos describirías, cómo es la preparación tuya del día a día antes de salir al terreno de juego, que pusiste unos números los cuales te ayudaron a llegar al juego de estrella este año? Bueno, mi preparación, yo creo que yo tengo una buena rutina. Buena rutina, eso es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día. Y creo que desde que llego al play, tengo una rutina en el gimnasio, que es para fortalecer los músculos y todo eso, para mantenerme siempre en el terreno, para no traer cualquier otra lesión. Y nada, prepararme con bendita, haciendo un ejercicio de golf, mantener la pierna bien también, porque la he usado mucho últimamente y sabes que eso es algo bien grande en mi carrera, en el pelotero que soy hoy, en mis piernas. Estar corriendo y también jugando todas las posiciones. Y nada, yo creo que mi rutina en el gimnasio, después del gimnasio voy y hago mi pequeña, los swingers que tengo que hacer, hago la misma cantidad de swingers en las dos manos. Y nada, yo creo que eso es lo que me ha mantenido a ser el jugador que soy hoy en día, mi preparación y todo eso. Ya que nos mencionas lo de la lesión, estos momentos, cuando llegan momentos como esos, ¿qué tan difíciles son esos momentos? ¿Y de qué tú te sostienes para tú sobrepasarlos? No, eso es algo que tú no controlas. Eso llega cuando uno menos lo espera. Hay veces cuando tú te sientes bien del cuerpo, cuando tienes unos dólares, ahí es que tú tienes que estar más, tú sabes, más guachado, como dicen. Y nada, yo creo que eso, como te dije, eso es algo que uno no se espera nunca. Uno siempre quiere estar saludable, jugando todos los días. Y nada, cuando uno se lesiona, uno lo que quiere es salir lo más rápido posible de la lesión, para uno volver al terreno de juego. Y nada, yo creo que eso es algo parte de cualquier deportista, de cualquier deportista. Las lesiones siempre van a venir. Esto es algo que tú, como te dije, nunca vas a esperar que te llegue esa lesión. Pero lo mejor que se puede hacer es esperar y estar de vuelta lo más rápido posible. ¿Verá la fanática de la Lidón a Willy Castro este año por allá? Bueno, no le voy a garantizar de que vaya, pero sí, en cualquier momento me gustaría, en verdad, me gustaría ir para allá a jugar con el Liceo, saber que ese es un equipo que de chiquito siempre ha sido mi equipo. Y nada, en cualquier momento puede ser que me tire por ahí y le diga, en cualquier momento. Una sorpresita. Una sorpresita. Y sí, en verdad me gustaría en cualquier momento aparecerme por allá y jugar unos juegos. Nosotros queremos conocer un poco de Willy por allá afuera de la pelota. No estamos en pelota. Por ejemplo, ¿su comida favorita? Eso es lo de todos latinos, vamos a decir, todos dominicanos. Yo digo que arroz, habichuelas y carne. Eso no puede faltar. Eso es todo lo dije. Un aguacateico ahí, un frito maduro y olvídate. Por ahí nos fuimos. Dinos la verdad. Tú sabes cocinar. Tú le metes al sazón. Bueno, yo no te... Yo no soy un chef. No, yo lo que te puedo hacer es un conflé. Lo que te puedo hacer yo, yo. Yo no, pero yo, yo... Yo me defiendo. O sea, yo no paso hambre. Es verdad. Yo no paso hambre. Yo me defiendo. Hago mis parles de cositas. Mi mangumi, cosas así. O sea, cuando estaba en Liga Menores fue que tuve que aprender a hacer mis cositas. Y nada, o sea, yo siempre tuve ahí a la... a mi esposa, que era que también aprendió por eso también cuando estaba en la Liga Menores, que era la que me cocinaba y todo, hasta que llegué a la Liga. Y por ahí me he ido, pero me defiendo, me defiendo de lo bueno. Sí, claro. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar a Willy Castro? Yo me la escucho de todo un chico. De todo me gusta. Depende de cómo me levanto. Yo siempre pongo música en la mañana. Depende. A veces vengo con baladas de antes, con bachata. Pero el curso yo creo que es más bachata que cualquier otra cosa. Si tú tuvieras que empezar una casa disquera y te ponen en la mesa, elegir entre My Tower o Ladio Carrión, ¿con cuál tú te vas? A los dos son buenos. Yo elegiría a los dos. En verdad, los dos son buenos, en verdad. Son tremendos, tremendos, en verdad. Esas altitas son demasiado duros, demasiado duros, demasiado duros, como decimos nosotros. Tú sabes, cuando yo jugaba a béisbol, yo tenía una superstición loca en mi cabeza, una guantilla, que si mi mamá me lavaba esa guantilla, yo dije que iba al país y no daba un gi. Sí. Yo, tú sabes, realmente, tú llegaste a tener algo así, ya sea una media, una licra, una camiseta. Yo, bueno, yo en verdad no te puedo decir que soy así, pero han visto ocasiones que sí, y yo dije, déjame, déjame yo seguir usando ese, tú sabes, para ver si se me sigue dando gi. Sí, hay veces que no es eso, no, uno la cambia de una vez al otro día, pero sí, a veces uno es así, a veces uno se pone, si le estás dando resultado o algo, que uno sigue usando eso, sabes, la misma rutina. ¿Jugador favorito o persona cercana a ti, ya sea un familiar o amigo, que te inspiró a jugar el béisbol? Bueno, para mí, el que me inspiró a jugar el béisbol fue José Reyes, en verdad. Él fue el que me inspiró a ser el pelotero que soy hoy en día. José Reyes era alguien que yo admiraba de chiquito. Mi papá, él trabajaba con los men, el tiempo que él estaba con los men. Y nada, yo siempre me veía a ser pelotero y, sabes, siempre decía que quería ser como él un día. Y nada, yo creo que él fue el que, en verdad, hizo ser el pelotero que soy hoy en día. Ya para terminar, mándame un saludo a todos esos fanáticos, los mellizos de Minnesota, pero que nunca se queden los de la Lidón, que siempre están activos contigo. No, no, un fanático a todos, la gente de Minnesota y la gente de allá de Dominicana, los Tigres del Liceo también, los fanáticos del Tigres del Liceo. Y que nada, que estamos aquí, en cualquier momento allá en Dominicana me aparezco allá y juego unos juegos y nada, vamos para adelante. Ya ustedes vieron mi gente, Willy Castro, brother. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba Latinos en Pelota.